Y ahora acabó Y ahora se acabó Te seguí, te estaba buscando y te encontré Piensas que yo soy cabrón Te equivocaste Vi con quién tú eras Hija de puta Me estabas metiendo los cuernos Y ahora acabaste Porque ahora te voy a matar Mi amor No es como tú piensas Mi amor Yo te amo demasiado ¡Apa! Y ahora está bien Y ahora se acabó Y ahora está bien Y ahora se acabó Me has roto los cojones Porque ahora estoy cansado Ustedes piensan que yo soy cabrón Váyanse a la mierda Hijas de puta Te busqué Te encontré Y ahora terminaste Maricona Hija de puta Te voy a matar Y ahora está bien Y ahora se acabó Para hacerte esto Mi vida Perdóname No lo haré nunca más Nunca más No lo haré nunca más No lo haré nunca más Y ahora está bien Y ahora se acabó Y ahora está bien Y ahora se acabó No lo haré nunca más No lo haré nunca más No lo haré nunca más No lo haré nunca más